Hola, buenas, que no he acabado, que no he acabado a niveles de la corona, que hay una nueva liga, que hay una nueva liga y que claro, se activa el site de aquí, por eso yo no me había enterado y por eso había dejado de grabar, pero claro, me he acordado, buscando información de lo que había nuevo, claro, aquí está el evento este. Bueno, pues eso, que no habíamos terminado, no habíamos terminado a niveles de la corona, queda esta liga, esta liga dual, es una liga dual, y la vamos a empezar, pues ahora, supongo, nos está llamando, ¿quién está llamando? Eh, José Ángel, hola, ¿hay alguien ahí? Estoy hablando con José Ángel, ¿verdad? Sí, hola. Menos mal, no me habría sorprendido nada que Paul me hubiese gastado una broma cuando le pedí tu número. Uy, vaya modales, no te he dicho ni quién soy, soy Lionel, perdón que te llames de repente, pero es por una buena causa, créeme. Verás, tengo un favor que pedirte, de excampeón a campeón, será mejor que te doy los detalles en persona, te estaré esperando en el estadio de puntera, te prometo que esta vez no me perderé por el camino, allí nos vemos. Pues allá que vamos, al estadio de Ciudad Puntera, para esta liga dual que vamos a tener, con líderes de gimnasio, con Lionel, creo que también está Sephora, creo que era Sephora, también está Mostaz, si no me equivoco, vamos para el estadio de puntera. Eh, no, esto no es el estadio de puntera, esta es la torre de batalla, esto no es el estadio de puntera, espérate, el estadio de puntera está aquí, el estadio está aquí, vale. Por eso es esto, esto va rápido. Espérate, espérate, porque he visto la bandera. A ver, momento, momento, momento. Eh, estoy aquí. Debería estar aquí Lionel, ¿no? A ver, la entrada del estadio, vale, será adentro, ¿no? Lionel, ¿estás aquí dentro? No sé qué equipo voy a hacer, eh. Tengo interés por saber qué equipo voy a armar. Bueno, vamos a hablar con Lionel y que nos cuente, cuéntanos. Hola José Ángel, me alegro de verte. Ven conmigo, lo haremos en la cancha. ¿Estás listo? No. Pues no tardes mucho que nos están esperando todos. Vale. Ahí va a haber este torneo, ¿no? Vamos a tener este torneo y vamos a hacer un equipo, vamos a armar un equipo. Porque esto, a ver, me puedo poner aquí con los legendarios y tal, ¿puedo dejarme este equipo? ¿Hasta qué punto puedo dejarme este equipo, no? Porque yo creo que esto va a ser un desastre. Yo creo que jugar con este equipo puede ser un desastre. Entonces vamos a hacernos un equipo en condiciones con el que combatir. Vamos a ponernos, por ejemplo, a Cinderace. Vale, voy a quitar a Calyrex. Y a partir de aquí voy a sacar a estos y nos hacemos un equipo. Vale, vamos a hacernos un equipo sin legendarios con el que competir en esta liga dual. Va a ser, digamos, ya esto sí, lo último. Si no me estoy dejando nada más, que creo que no, será lo último. Mi Krishnar, al 100 también lo vamos a meter en el equipo. No sé si pillar al Corbinite. Sí, bueno, el Corbinite puede ser una buena opción. Cerro ahora el legendario, vamos a dejarlo cerro ahora por ahí. Pues no sé a quién meteré en el equipo, ¿eh? No, no, es que no sé a quién meteré en el equipo. Obstagoon. Obstagoon. Sirfetch, ¿dónde tengo a Sirfetch? ¿Dónde tengo a Sirfetch, tío? Porque Sirfetch me parece una opción muy interesante. Sirfetch, que lo tengo en el 86, lo vamos a meter en el equipo. Y así recordando, no sé qué... No he terminado de acordarme de qué equipo utilicé yo, ¿eh? No me acuerdo, utilicé a Wisin. No, pero Wisin lo quité. Wisin hubo un momento en el que lo saqué del equipo. Ese Wisin de Galar. Mira, Keenum, de la serie de Pokémon Escudo Harlock, que algún día veréis. Ya os acabo de hacer un spoiler. Uso un Runeer y uso la serie. No, pues no sé a quién poner, ¿eh? No sé quién poner en el equipo, tío. Llevo 4, 4. Faltan 2. Me faltan 2 y no sé quién meter, tío. No sé si meter... Es que yo tenía a los legendarios, ¿no? Yo creo que tenía a los legendarios en el equipo. Pero entiendo que antes de los legendarios llevaba otros Pokémon en el equipo. No quiero perder tampoco mucho tiempo con esto. Pero sí me gustaría hacer un equipo interesante con Pokémon de Galar. Y no lo estoy consiguiendo. Creo que voy a meter a Toxtricity. Creo que voy a meter a Toxtricity. Que no lo utilice, no lo utilice la serie. De hecho, ese Toxtricity es de una incursión. Y después podría meter a Weezing. Aunque, bueno, Weezing ya tiene ahí el tipo Ada que tenemos con Grisnarle. Grisnarle, que es otro que no utilicé en la serie. Pero bueno, lo he metido por ahí. ¿A quién podríamos meter, tío? ¿A quién podríamos meter? Estoy buscando. Estoy intentando encontrar a un Pokémon que me guste. Que yo lo vea y diga, me gusta este. Vamos a meterlo en el equipo. No, 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 no. No encuentro a ese Pokémon, ¿eh? Es que Austagún. Austagún no, no, no. No me termina de convencer. ¿Y si metemos a Flappel, tío? Meta a Flappel y me lo vido, tío. Meta a Flappel y me lo vido. Vale, voy a subir un poco de nivel a estos. Vale, a estos dos últimos al menos. A Toxtricity y Flappel. Los vamos a subir un poco de nivel. De hecho, no sé si incluso... El tema de movimientos... El tema de movimientos se van a quedar, yo creo, con lo que tiene. Voy a darle Caramelos L. Porque va a tardar menos en subir de nivel. Vamos a perder menos tiempo con esto. Le he dado 10. Vamos a darle otros 10. Lo subimos a nivel 73. Vale, yo creo que a nivel 73 va bien. Si acaso 5 más. A ver si lo subimos a 75. 76, vale. Me parece correcto. Y ahora, vamos a coger a Flappel y también lo vamos a subir de nivel. Bueno, es un equipo improvisado. Es un equipo improvisado. Ya lo habéis visto, ¿no? Creo que he estado aquí 10 minutos para hacer el equipo. Bueno, están todos Caramelos L. Hostias. Flappel ha subido muchísimo más que Toxtricity. Quiero decir que es un poco aún que necesita menos experiencia para subir de nivel. Este Flappel que debería tener el Gigamax, ¿no? Sí, sí. Este Flappel tiene Gigamax. Y Toxtricity también tiene Gigamax. Sirfecha es que no tiene. Corbinite también. Grifnarl y Cinderace. Vale, pues este es el equipo que se nos queda. Abre movimientos. Flappel es... Flappel es atacante físico. Bueno, eh... 140 de velocidad. Tiene buen ataque especial, eh. Tiene buen ataque especial. Aunque parece que es más atacante físico. Drago aliento. Tiene vuelo. Tiene fuerza G. ¿Fuerza G qué hace? Ataca haciendo caer una manzana de gran altura. Disminuye la defensa del objetivo. ¡Hostias! Este es ataque de Flappel. Este ataque de Flappel. Hace caer una manzana de gran altura. Pues ya me dirás. Y después tiene Pulso Dragón, Drago Aliento. Pues Pulso Dragón, Drago Aliento quizá nos conviene más una Garra Dragón. No tenemos Garra Dragón para enseñarte. ¿Eh, Flappel? Flappel, no tenemos una Garra Dragón por ahí para enseñarte. Semilladora. Esto es recurrente. Recurrente no sale ni tan mal. Tiene Ida y Vuelta, Cannon, Tajo Aéreo... No sé si Garra Dragón es un disco técnico o es un EMT. Garra Dragón. No puede aprender Garra Dragón. Sí puede aprender Danza Dragón. Y puede aprender Bomba Germen. Puede aprender Bomba Germen. Que tiene 80 de potencia. A ver. Tiene la misma potencia que Flappel. Entonces no se lo voy a enseñar. A ver. No, no, no aprende Bomba Germen. Yvola no, tampoco. Yvola no, 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 no. O sea, pues me jode bastante. No puedo enseñarle ningún ataque de tipo Dragón físico. No puedo enseñarle ningún ataque de tipo Dragón físico, tío. Ah, sí, enfado, joder, enfado. No, ni lo había visto. Voy a enseñarle, enfado. Enfado no es un ataque tampoco que termina de convencer demasiado porque te bloquea. Y tal, pero... Pero venga, vamos a enseñar enfado a Flappel porque tenga un ataque Dragón físico, ya que es tipo Dragón. Y vamos a mirar ya por último Toxtricity. Sirfetch y Corbinate en principio ya los tengo preparados porque son los que utilicé en su momento. Toxtricity que sí que es atacante especial, ¿no? Es atacante especial, claramente. Tiene amplificador, tiene infortunio, carga tóxica y puño de drenaje. Vamos a ver si le puedo enseñar algo. A ver si podemos enseñarle algo a Toxtricity. Y si no, pues así nos quedamos y así nos vamos a meter a este torneo. A esta liga dual. Liga de dobles. No es dual, es de dobles, realmente. ¿Qué te puedo enseñar? Vendé a Takaron, Alarido, Onda Anómala. A ver, ¿esto qué hace? Me hace que dimenle ya mucha ataque especial. Puedo prender rayo. O trueno. Podemos enseñar a ver rayo o trueno. Tiene amplificador. Que con la habilidad, si no me equivoco, rasga la guitarra al bajo para generar enormes vibraciones e intensas reverberaciones con las que ataca el objetivo. Y si no me equivoco, esto que es un ataque de sonido, con la habilidad, es más potente. No tiene 80, sino que tiene más... Es más potente. Así que el rayo... Nah, me lo voy a guardar el rayo. Así, guárdate el rayo. Y vamos a ver otras opciones. Bomba Lodo, por ejemplo. Bomba Lodo, ataque muy potente de tipo veneno. Bueno, la carga tóxica está bien porque hace el doble de daño cuando está envenenado, pero si no tengo ningún ataque que envenene, claro, no me sirve de nada. ¿Que podría haber dejado un Bomba Lodo y carga tóxica? Pues sí. Sí, se podría haber dejado. ¿Que no se lo ha dejado? Pues ya estoy viendo que no. Pues ya no se va por ahí. Lanzamugre. Onda tóxica. Onda tóxica es incluso mejor que... Es incluso mejor que la anterior, tío. Es incluso mejor que la Bomba Lodo. Vale, vamos a meterle a Onda tóxica a la B y trae puño de drenaje, que es tipo lucha, no creo que lo utilice. Y yo creo que así ya nos vamos a quedar. Sí. No voy a perder ya mucho más tiempo. Tenemos el equipo... Bueno, yo creo que interesante. Equipo interesante, voy a guardar la partida para evitar liadas. Vale, queremos evitar liadas. Guardamos la partida con mi equipo ya preparado para este torneo y vamos a hablar con Lionel y a decirle que estoy listo. Estoy listo, sí. Perfecto, vamos. Todo el mundo nos está esperando. No me dice para qué, pero todo el mundo nos está esperando. Allá que vamos, al estadio de Ciudad Conpera. Estadio de la Liga. Ojo. Va solo, eh. Mira, ahí está Percy. Qué grande Percy, eh. Con Paul. Ey, José Ángel, sí que también te ha llamado a ti, eh. Aquí viene todo esto. ¿Cómo? ¿Yo no te apuestaba tanto o qué? Pues no. Al principio le dije que no, que estaba ocupado con mis estudios, pero insistió tanto que al final me convenció. Cucú, hola. No estoy interrumpiendo nada, ¿verdad? Hola, Sófora. Sobras completamente. Esto, si no me equivoco, tú eras Sófora del doyo maestro, ¿no? Bingo. ¿Qué memoria tienes, eh, Polito? Ay, que ilu, que te acuerdas a mí. Ya. Eh, sí. Me he estado poniendo las pilas desde aquella paliza que me diste la última vez. ¿Y sabes qué? Me he convertido en líder del gimnasio. ¿Cómo? ¿De qué tipo? Wow. Ah, de segunda. Vale, 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 vale. Aún estamos en segunda división, pero tú no te cortes. Echame todas las flores que quieras. Qué bien, pues espero que le sigas dando duro al tema para subir a primera. Polito. Ya os podéis preparar porque esta vez también pienso esmeralme al máximo. Yo no pienso ser menos. Buf, ahora ya estoy motivado a tope. Ja, bien dicho. Hola a todos y perdonen la espera. ¿Pero qué vas aquí? En primer lugar, quiero agradeceros que hayáis respondido a mi llamada. Anda, sigue, salí, eh. Ahí están... Los hermanos de... Pueblo Campón. Sentía que era necesario reunirlos aquí para comunicaros mi idea en persona. Wow, Lionel, cuesta reconocerte con tanta seriedad. ¿Qué te traes entre manos? No te burles, Roy, que esto no es ninguna broma. Hasta ahora he entrenado a conciencia para superar mi vivismo y hacerme más fuerte. Pero también he sido testigo de lo mucho que han mejorado José Ángel y Paul, gracias a una sana competencia. Total, que me he dado cuenta de la fuerza que se puede alcanzar cuando uno cuenta con rivales y compañeros dignos con los que combatir. Puf. Berto, cómo no. Y ahora, en calidad de sucesor del señor Rose, me gustaría hacerte en nuestra maravillosa región de Galar un lugar aún más fascinante todavía. Por esas dos razones os he convocado aquí para anunciaros... La inauguración del torneo estrella se ganará. ¿El qué? Bueno, ya estamos con otra de sucesor del señor Rose. Será un torneo con formato de eliminatorias en el que se combatirá por parejas. Quiero que forméis parejas con quien creáis más fuerte. El objetivo será unar fuerzas para alzarse con el título. Bueno, bueno, bueno. La afición está... Está flipándolo, está flipándolo. Habla con el compañero o la compañera con quien quieras participar en el torneo. Y es que ahora puedo elegir mi acompañante para este torneo. Pues mira, mi acompañante va a ser este. ¿Que quieres formar equipo conmigo? Te agradezco la invitación, pero créeme, cuando te digo que no daría pie con Mola. Habría sido buenísimo que aceptase. Bueno, vamos a formar equipo con Paul, ¿no? ¿No puedo formar equipo con Lionel? No, no puedo formar equipo con Lionel, ni tampoco con Roy. Me habría gustado, eh, pero no me va a dejar. Mi hermano ha abordado su discurso de inauguración, si es que no hay nadie como él. Aunque eso de tener que formar parejas tan de repente, no sé yo. Ah, ya lo tengo. José Ángel, si todavía no tienes pareja, ¿por qué no formas equipo conmigo? Sí. Genial, vamos a ser el equipo más fuerte de todo el torneo. Vamos a arrasar. Pobre, venga. ¿Y ahora qué? ¿Habla con tío? ¿Ya se ha encontrado alguien con quien formar equipo? Muy bien, ahora mismo se inscribo. Y con eso hayan inscritos todos los equipos. ¿Has elegido a Paul como compañero? Sí. ¿Entendido? Acompañadme a la antesala. Pues allá que vamos, este es el cuadro del torneo. Yo con Paul, Percy con Casey, Morris y Judith, Nero y Roxy, Sofora con Berto, Peony. ¡Hostia, Peony, tío! ¡Qué grande Peony! Peony con Naboru y Lionel con Roy. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la otra pareja? No veo a Sally, por ejemplo. No veo a Sally. No veo a Sally. No sé si me falta alguien más. Sí, alguien más faltará. Otra cosa es que yo ve que ahora mismo entiendo. A ver, si contamos los líderes. Uno, planta, agua, roca, lucha. Siniestro, ¿no? El Team Skull creo que es Siniestro. Haga, fuego, dragón. No, pues son los ocho líderes. Bueno, faltaría Sally, que la habíamos visto por ahí antes. Y falta... Ah, pero sí me falta. No, no, no me van a decir quién es. No me van a decir quiénes son estos dos. No tiene pinta de que vaya a avanzar de ronda, pero... Pero bueno. Nuestros primeros adversarios son Percy y Casey. No nos lo van a poner fácil. Así que nada de bajar la guardia. Vale, hablamos de un tipo planta y tipo agua. Entonces, Cinderace. Bueno, fuerte contra Percy. Debil contra Casey. Quizá nos conviene un poco algún que pueda hacer frente a todos los tipos. O a los dos tipos. Y ese puede ser Toxtricity. Eléctrico al agua. Veneno al planta. Creo que Toxtricity es una buena la acción para abrir. Vamos al combate. Vamos a este combate doble. Contra Percy y Casey. Los dos primeros líderes. Vamos, caballeros. Va a dar comienzo la primera ronda. Empezamos con José Jalipol contra Percy y Casey. Allá que vamos. Vale, el formato es... El formato es tres Pokémon cada una. Aunque yo llevo seis. Tiene que tocarnos combatir contra el equipo del campeón justo en la primera ronda. Ya es mala pata, ¿no te parece? Pero bueno, Percy. ¿No crees que aún es un poco pronto para tirar la taballa? Tú y yo formamos un equipo de primera. Enseñemos desde qué pasta estamos hechos. Pues también es verdad. Bien dicho. Estoy preparado para dar lo mejor de mí. Nos haremos con la victoria. Lo mismo digo. Mis Pokémon y yo hemos mejorado mucho desde que participamos en el desafío. Tío, de los gimnasios. Vais a ver de lo que somos capaces. Pues venga. Se empieza por el principio. Voy a dar todo lo que tengo. Venga, Paul. Que vamos. A por ello. Y yo con el traje de expedición, tío. Me encantaría enfrentarme a Peony. Bueno, pues Percy y Casey nos desafían. Shiftry y Golisopo. Shiftry y Golisopo. Vale. Y Paul de verdad con el Dog Wall. A ver si lo matan rápido. Con el agua tus Pokémon los míos están frescos como rosas. Yo me encargo de apagar cualquier fuego que os amenazara a tus plantas. Bueno, 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 bueno. Imágenes espectaculares, eh. Energía de Dinamax rodeada a José Ángel. Pues no, tiene seis Pokémon. No, no, no. Poco pronto todavía. Pues a ver. Podemos tirar de amplificador y atacar al Golisopo. O podemos tirar de Bomba Lodo. O la Onda Tóxica. Creo que la Onda Tóxica ataca a los dos. Ataca a los tres. Pues es que ataca a los tres, porque el Dubwool me sobra, claramente. Vale, sorpresa al Dubwool, perfecto. Perfecto. No me he fijado en los niveles, eh. Dubwool está en 69. 72. Vale, me he cargado a Shiftry. Casi me he cargado a Dubwool, cosa que está bastante bien. Y Golisopo más o menos a mitad de vida. Golisopo con esa vida creo que todavía no tiene la retirada, eh. Todavía no activa la retirada. Dubwool ha retrocedido con la sorpresa. Sube la velocidad. Y Golisopo ataca con Hidroiriente. Me ataca a mí. Habría estado bien que hubiese atacado al Dubwool. Hostia, es lo que me ha quitado. Lo que me ha quitado el Golisopo. Habría estado bien que hubiese atacado al Dubwool. Y nos habríamos quitado eso de en medio. Sale Terrim. Y yo voy a insistir, creo, eh. EZ puede usar la energía de Dinamax. Ojo a eso, eh. Ojo a eso, vale. Yo ahora no puedo utilizar el Dinamax. Ahora la posibilidad la tiene Paul. No he dado a utilizarla tan pronto. Y entiendo que el Paul no va a utilizarla. No. Doble filo. Eh, se suicidó el Dubwool, ¿verdad? Sí, se ha suicidado. Sí, se ha suicidado. Bueno, yo insisto con la onda tóxica. Rayo sobre el Tesechering. Va a caer, eh. Va a caer en este turno al 100%. Y Golisopo seguramente va a tener que hacer la retirada. Bueno, no sé que tenga otra habilidad. Pero si tiene la retirada, no me va a atacar en este turno. Vale, Dubwool fuera. Y retirada de Golisopo. Ya está. Perfecto. Ya han caído dos en Persia. Toxapecs. Y va a salir Toxapecs. Pokémon pesado donde los haya, Toxapecs. Hay que darlo todo por nuestros compañeros. Labremos el camino hacia la victoria. ¿Cuál será el Dinamax de esta gente? Tiene a Flappel. ¿Pero cuál será su Dinamax? ¡Pol saca a Zamacenta! ¿Pero cómo que Pol saca a Zamacenta? ¿Qué dices? ¡Pol saca a Zamacenta! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hala, hala, hala, hala! A ver, sabía que Pol tenía a Zamacenta, ¿no? Pero no sabía que lo iba a sacar aquí. Bueno, voy a atacar con Amplificador, yo creo. Amplificador ataca a ambos. Es que podría hacer Amplificador o podría hacer Onda Tóxica. Mira, Onda Tóxica no afecta a Zamacenta. Voy a hacer Onda Tóxica, ¿vale? A Toxapecs va a hacer el Gigamax. Gigamax hizo Tico 6-6 de victoria para mí. Pues nada, pues Flappel y Gigamax. He hecho la Onda Tóxica porque realmente si mato a Flappel ya se van a quedar con un solo Pokémon. Bueno, aquí está Flappel y Gigamax. Que realmente Flappel y Appleton Gigamax son iguales. El Gigamax de esa línea evolutiva es igual. En sus dos versiones. Ojo que la Carantoña ha golpeado bastante fuerte. Y la Onda Tóxica no ataca a Zamacenta y nos cargamos al Flappel Gigamax. Pues toma Gigamax. Toma Gigamax. Pues... Entiendo que solo tienen un Gigamax, ¿no? Entiendo que solo tienen un Gigamax y a lo mejor hace Gigamax el primero que llega de su último Pokémon. ¿No? Podría ser. Podría ser. Vale, lo que hemos conseguido es que ahora se quedan con un solo Pokémon porque he reventado a todos los de Persi. Y esto vamos a hacer aquí un 2 contra 1 muy interesante si a Pol le da por atacar porque eso no ha sido un ataque. Vale. Toxapex al Carrer. Madre mía, el amplificador. El Toxtricity este está rotísimo, ¿eh? Está rotísimo, ¿eh? No sé cómo va de IWs. Pero ya de momento Toxtricity cumpliendo claramente. Gol y sopo. Gol y sopo. Gol y sopo. Vamos a hacer Gigamax. Venga, vamos a hacer Gigamax. Vamos a hacer Gigamax por ver el Gigamax de Toxtricity. Por verlo, ¿eh? No por nada en especial. Vemos aquí al Gigamax de Toxtricity. Y bueno, como seguramente no lo utiliza más ya en el resto del torneo, pues lo vemos aquí ahora. Toxtricity es otro que creo que es igual en sus dos versiones. En forma aguda y en forma grave. Creo que... Creo que es igual el Gigamax. Bueno, pues no me he dejado atacar Zama Centra. Zama Centra, tío. Dejado atacar. Gigamax de descarga, ¿no? Gigamax de descarga nadie, si no hay nadie. Le voy a sacar una última gota para derrotaros. Sí, sí, seguro que hice. Madre mía, qué ojo pone que hice. Pero ya no puede hacer Gigamax, ¿no? No puede, ¿no? Nada, no puede. No puede, defensa férrea. Y seguramente lo voy a matar con golpe. Con la Gigamax de descarga. Ahí está, Gigamax de descarga de Toxtricity. Ojo le ha dado ahí con el bajo. Y el Endago a su casa. No le sacaba mucho nivel, ¿eh? Le sacaba algo de nivel, pero tampoco una barbaridad. Hemos empezado el combate a nivel 76. Pues ahí está. Le vencemos a Percy y Casey. Que me plasten con una coordinación como la vuestra recogeríamos la cosecha en un tris. ¿Nos habéis arrastrado como la más fuerte de las corrientes? Pues sí, sí. Nos hemos arrastrado. Así que esa es la verdadera fuerza de un campeón. Ánimo en el próximo combate. Gracias, Percy. Avanzan Morris y Judith. Y por otro lado avanzan Peony y Nagoru. Y por otro, Lionel y Roy. Lo de Lionel y Roy... Pues es que no sé si es que no hay más parejas y han avanzado directamente de ronda. O se han enfrentado a una pareja fantasma. Me acabo de dar cuenta de que yo me he metido aquí... Yo me he metido aquí sin pensar y sin nada, tío. Me he equivocado, eh. Me he equivocado, tío. Pues vamos, seguimos. No, pero seguimos no porque tendría que haber puesto otro Pokémon de primeras. Tampoco sé si me han curado. Entiendo que sí. La verdad que gala. Bueno, a ver. Tampoco creo que tenga gusto problema con dos, tres Pokémon a 100 que tengo. Que no me caiga la cosa además de que vayan a irnos en esta segunda ronda a ver las caras. José Angelipol contra Morris y Judith. Roca y lucha, eh. Claro, Roca y lucha. Toxtricity aquí, poco. Poco o nada. Hemos tenido suerte. Nos ha tocado un equipo rival perfecto para emplearnos a fondo. A fondo, bueno. Totalmente de acuerdo. Os gustó el desafío que estaba buscando. Voy a entregarme en cuerpo y alma a este combate. Por más que lo intentéis seréis sin que me haces de derribar nuestra defensa pétrea. Nos ha tocado contra un equipo difícil. Pero no te preocupes. Tú y yo nos hemos visto en situaciones mucho peores. Vale, pues allá que vamos. Se van a enterar todos de lo que somos capaces los de Pueblo Yarda. Claro que sí, tío. Poniendo arriba. Arribísima Pueblo Yarda. Segundo combate del torneo de estrellas. Llegar Morris y Judith van a enfrentarse a vosotros Sakel y Haulucha. Pues mira, Haulucha es tipo volador. Sí, vale. Hemos curado porque el gol estaba tieso. Con la dulce de nuestro movimiento haremos añicos de la voluntad de cualquiera. Contigo a mi lado no tengo nada que temer. Vamos allá, Morris. Bueno, ya veremos si tenéis algo que temer o no. Morris, ¿qué haces a espaldas? ¿Qué vas vacilando, Morris? ¿Qué vas vacilando? ¿Qué vas vacilando? Pues atacamos a Haulucha con amplificador. Pasado salto alta. Bien, dale, dale, dale. Golpea. Bien, perfecto. Mira, nos hemos quitado ya el Dubull de en medio. Bien. Menuda hostia de la Haulucha, chaval. Amplificador. Pues venga, Haulucha, para tu casa. Venga, Haulucha, para tu casa. Te pegas la hostia de Dubull y para tu casa. Toxtel City que sube al 78. Y Sakel va a utilizar Tomarrocas. Ojo, que nos va a bajar la velocidad. Bueno. No me ha quitado nada ese Sakel. Sakel es un Pokémon extremadamente defensivo. Para nada ofensivo. Bien, creo que vamos a cambiar. Sale Zamancenta al combate. Ya Zamancenta que se cargue alguno. Y yo voy a cambiar. Hablamos de Pokémon de tipo lucha y Pokémon de tipo roca. Pues a ver qué improviso. A ver qué improvisamos. Roca y lucha. Grimmsnarl. Bueno, Grimmsnarl podría hacer frente a los tipo roca con la machada y a los tipo lucha con Carantoña. Y es neutro al daño de tipo lucha. Es una opción. Otra opción. Corbinite. Con el acero es eficaz contra los roca. Con el volador lo es contra los luchas. Corbinite o Grimmsnarl. Vamos a tirar de Corbinite porque al final Grimmsnarl está al 100. Voy a tirar de Corbinite por intentar darle un poco más de dificultad al asunto. Pero... Pinta fácil. Pinta fácil. Presión de Corbinite. Defensa férrea de Zamancenta. Ojito. Eso va a subir la defensa física. Falinks se ataca con la bocajarro. Pues es bastante eficaz pero se ha subido mucho la defensa física. Y ese... Falinks queda ahora con las defensas bajas. Tomas rocas. Vale. Aguantamos muy bien pero me baja la velocidad. Una pena eso. Morrie ya puede usar energía de Dinamax. Vale. No creo que lo haga. Y ahora... Vamos a tirar yo creo de Pico Taladro al Falinks. Porque ese Sakel es que estoy viendo que me está dando poquísimos problemas. Ojo que viene el ataque especial de Zamancenta. Embate supremo. ¿A quién? Al Sakel. Pues nada. Pues Sakel al Carré. Sakel al Carré y con suerte hacemos doble kill. Con suerte hacemos doble kill. Porque ese Falinks yo no lo veo aguantando un Pico Taladro de Corbin ahí. Y menos después haberse bajado la defensa. Y vuelve a bajarse la defensa porque ha vuelto a repetir el Bocajaro. Vamos a verlo. Pico Taladro. Buenísimo. Buenísimo. Con dos bajadas de defensa no tenía nada que hacer. Pues... a Judith le queda uno. Así que Judith va a hacer Gigamax. No pienso desaproveitar ni una sola ocasión para atacar. La concentración es esencial. Machamp. Vale. Machamp Gigamax. Machamp Gigamax por un lado y por el otro. Tiranitar. Bueno, 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 bueno. Tiranitar. Bueno, bueno, Tiranitar. Pues a Tiranitar lo vamos a dejar con Zamacenta. Ese chorro de arena no me va a afectar. La tormenta de arena no me va a afectar. Estamos con Corbinite tipo acero. Pues... Machamp. Allá que voy, eh. Allá que voy a tope. Pico taladro para Machamp. Eso lo voy a convertir en serio. No permitiría que me arrebateis la victoria. Pues ahí que va. Machamp Gigamax. Es el Gigamax de este equipo. Y lo que decía antes, yo creo que se activa el Gigamax del que primero se queda con el último Pokémon. Ahí está Machamp. A74. El Gigamax. Con los brazos mamadísimos. Y con un pico taladro que se va a llevar muy rico, eh. Carantoña al Machamp. No esperaba ya eso, eh. Roca afilada. Evitamos el ataque. Hay que usar la cadera al golpear. Solo así los puños nos llevarán hacia la victoria. Más rápido, Machamp. Gigapuñición. Más rápido que Corbinite. Puff. Se lleva un buen golpe Zamacenta pero es que esa subida de defensa que ha hecho Zamacenta ha sido brutal, eh. Ojo. Se está preparando para luchar. ¿Esto qué es? ¿Como un foco de energía? Tiene toda la pinta de ser como un foco de energía, eh. Se ha quedado en rojo, tío. Se ha quedado en rojo. A ver, quedan tres Pokémon. ¿Meto el Dynamax? Voy a meter el Dynamax. Quedan tres Pokémon. Quedan tres Pokémon así que voy a meter el Gigamax. Igual tendría que haber metido el Gigamax de... Bueno, o el ataque de tipo acero porque es probable que se hace un ataque de Machamp y lo maten. Y entonces el ataque volador que le voy a hacer al Tiranitar pues en mucho sentido no va a tener. Ahí está nuestro Corbynay. Gigamax también, por supuesto. Y vamos a ver... Embate Supremo. Al Machamp. Esto va a ir al Tiranitar, ¿no? No, pues ha ido al Machamp. Me habrían cazado más al Tiranitar, ¿no? Porque el mate Supremo este creo que es tipo lucha. Creo que es tipo lucha porque antes se lo hizo a Sackle y... No, si a Sackle fue súper eficaz tipo lucha no podía ser. Tipo lucha es neutro. Contra Sackle. No sé qué tipo es. Ojo, ha atacado a Tiranitar a Zamacenta. Zamacenta que está en rojo. ¿Cuál será el tercer Pokémon de Pol? Será el inicial, ¿no? Lo más normal es que sea el inicial. Bueno, Tiranitar. Maxi Metal. Maxi Metal para ti. ¿Va atacado a Zamacenta? Sí. Embate Supremo. Otra vez. Y esta vez sí a Tiranitar. A ver si es súper eficaz o no. A ver. Sí. No sé por qué no se lo ha hecho antes. Vale, pues turno perdido, ¿eh? Turno perdido. Así que solo me queda un turno de Geomax o me lo cargo en ese turno o, bueno, voy a perder el Geomax. Tampoco pasa nada. Maxi Metal a la nada y ahora vamos, Rish. Voy a caer una trampa de la que no podréis salir. Venga, sí, sí. Si tú eres tipo Rock'n'er es tipo Tierra. ¿Qué trampa vas a acabar? ¡Cualosal! ¡Cualosal es además de Rock'n'er fuego. Así que el acero es neutro. Pero bueno, tengo ya Corbinet en combate con el Geomax, pues habrá que atacar como se pueda. Embate Supremo de Zamacenta vamos a ver. Aguanta bastante bien. Pues oye, no sé de qué tipo se mete Supremo, pero ha sido neutro. Como neutro ha sido este golpe del Geomax de Corbinet. El Vitaígnero. Ojo. Vale, nada, nada, nada. Puf, casi se muere solo. Pues estamos a un turno de gran combate así que no voy a esperar mucho más. No, quieto. Cabeza de hierro, por favor. Cabeza de hierro, va a la Corbinet en el centro primero, embate Supremo y ese Codalosal se va a ir a su casa. Y nosotros nos vamos a meter en la final una final contra Lionel y Roy. Porque sí, porque sé que la final es contra Lionel y Roy. Y hay que pensar un poco en esa final, eh. Grimsonar, quizás, si tenga que aparecer ahí. Roy, sabéis que tira de tipo dragón. Seguramente tenga Duraludón, que es tipo acero. y por ahí habrá que tener cuidado. Se ve que nuestra reunión está aún lejos de ser tan sólida como un monolito. Es solo apretarme de cintura y mentalizarme para empezar mi entrenamiento de nuevo. Bueno, lo que vosotros digáis, cracks. Me habría gustado llegar por lo menos a la final. No hemos podido seguiros en ritmo. No hemos podido de cintura 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 de cintura